Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento que va a ser maravillas en nuestro cabello y se trata de que vamos a utilizar el hueso, semilla o pepa de aguacate. Vamos a tomar un aguacate, que vayamos a hacer una ensalada, algún batido, alguna cosa y vamos a conservar la semilla. Si quieres la puedes dejar secar. Ya cuando esté seca vamos a sacar esta corteza, esta cascarita que está muy seca la vamos a sacar de esta manera y lo siguiente que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a rayar esta semilla pepa o hueso como ustedes le quieran llamar de aguacate. Lo voy a rayar de esta manera, es muy fácil. Aquí tengo tres pepas de aguacate, tres semillas y realmente solo usé una, solo usé la más grandecita, me sobraron estas dos. Ok amigas, luego de esto lo que voy a hacer es que voy a necesitar un recipiente de cristal que tenga su tapa y voy a vaciar esta semilla de aguacate en este recipiente. Ok, es suficiente para mi tratamiento, para lo que yo quiero hacer, para conservarlo es más que suficiente una pepa. Si ustedes quieren pueden hacer dos o tres, la cantidad que ustedes quieran realmente este aceite lo vas a conservar y es muy bueno. Para esto vamos a necesitar aceite de oliva o aceite de coco realmente puedes usar el aceite que a ti más te guste, puede ser de almendra, de argán, el aceite que tú prefieras y vamos a vaciar aquí, vamos a unir la semilla de aguacate rallada con el aceite de oliva hasta que llegue a taparlo por eso te digo, tú puedes usar la cantidad que tú desees y el aceite debe de estar hasta ahí hasta que esté a su topecito. Ok chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar y vamos a conservar en un lugar súper oscuro donde no le de los rayos del sol por tres días. Ok, después que han pasado los tres días, si te pasas y lo dejas cinco o diez, mucho mejor. Pero bueno, mínimo lo puedes dejar tres días, ok. Luego de ese tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el frasco donde lo teníamos guardado, donde no le había dado el sol ni la luz y vamos a colarlo. Vamos a servir esta semilla o hueso de aguacate con el aceite de oliva, ok. Vamos a colarlo con muchísima paciencia. El aguacate es una de las frutas más ricas en nutrientes y su semilla es aún mejor. Es un verdadero concentrado de beneficios naturales. La semilla o hueso de aguacate contiene vitaminas C, D, B1 y grasas vegetales, además de muchos minerales. Es mejor que una cápsula de vitaminas para nuestro cabello, chicas. Esto es increíble. Todas las mujeres, hombres que necesiten que su cabello crezca rápido, eliminar caspa. Para tener un cabello hermoso, frondoso, brilloso, hidratado, deberíamos de tener todo este aceite en nuestra casa. Es una maravilla de aceite para nuestro cabello. Inclusive para la piel. A mí me encanta. Yo ya lo he usado antes. Yo ya lo hacía. Estuve haciendo este tratamiento hace unos dos meses atrás y realmente es una maravilla. A mí me reparó muchísimo mi cabello. Una vez que ya lo cernimos todo, vamos a ponerlo en un frasquito de cristal con tapa, ok. Y ya vamos a tener nuestro aceite de pepa o hueso de aguacate que nos va a ayudar muchísimo para nuestro cabello. Para tener un cabello fortalecido, hidratado, que nos crezca rápido, que sea un cabello perfecto y hermoso para reparar el cabello dañado de tintes, de maltratos, de secadoras, de planchas. Es espectacular. Ahora voy a cogerme aceite y lo voy a poner en todo mi cabello, especialmente en las raíces. Voy a ponerlo así, de esta manera, mi aceite. Voy a concentrarme en las raíces porque aquí es donde quiero que mi cabello empiece a fortalecerse, a ponerse muy bonito, a que empiece a crecer, a que evitar la caspa si es que tienes. Ahora, chicas, el hueso de aguacate ayuda a dar un aspecto brillante y nutrido al pelo. Además, los aceites naturales de la semilla promueven la humectación natural del cuero cabelludo, evitando que se produzca resequedad o la caída del cabello. Es muy bueno para que tu cabello crezca súper, súper rápido. Voy a poner un poco en las puntas, voy a dar un masaje después que lo aplique en toda la raíz. Puedes poner un poco en las puntas también. Amigas, yo ya llevo dos meses atrás usando este aceite y a mí me encanta cómo está mi cabello. Mi cabello ahora está sucio, estoy poniendo mi aceite porque toca baño y pueden darse cuenta que mi cabello se ve súper, súper hidratado y súper nutrido. También voy a poner aquí, en estas partes de las entradas donde se nos cae el cabello, es muy necesario para que crezca. Mi cabello está súper bonito, hidratado, desde que he empezado a usar este maravilloso aceite. Puedes hacerlo dos o tres veces por semana, cada día que te vayas a bañar y tu cabello necesita. Puedes dejarlo por el tiempo que tú quieras, yo lo dejo de un día para el otro. Si yo ya sé que mañana me voy a lavar el cabello, lo pongo un día anterior, en la noche y en la mañana lo retiro. Puedes conservar el aceite de largo, dura muchísimo, puedes hacer la cantidad que tú desees. Espero te haya gustado mucho este video, cuídate mucho y ¡chao! Gracias por ver el video.